Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y en aquel salido, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y en aquel salido, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Y a la pista la partió, endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Si la bestia es del lápiz, como que no Vamos a pegarnos, como mis canciones Porque ese flow es droga, mami, yo soy al japonés Muchas dicen que no siguen a esa moda que ella pone Pero con lo que le queda bien, la nena se lo pone Esa no es doble A y se pone estila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura slip, pero ese culo tequila Cuando ya ves el radio, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me tatuaría su body shoddy porque soy fanátic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting No castiga locas, son solo pa' darle casting Go, go, tengo lo que quieren Go, go, entramos en un girl party La baja slow cuando suena el gambo En la calle no soy nuevo, pero saben de mi flow Le gusta un casting, yo no soy un real G Pero sabe que conmigo va directo al VIP Sabe que estoy pa' su money, puede gastarlo por ahí Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos Pablo, DJ La leyenda del remix Gracias, David Sal einen banal donde tú vas a pelear Que cuando yo r−t Por eso fruito Que tú vas a pelear Al Find la